Perfecto, pues vamos a empezar con las jornadas alta tensión sobre emergencia climática y conflictividad. Bienvenidos y bienvenidas a todos los participantes, también a las ponentes y a todo el equipo técnico. Estas jornadas las impulsamos en Ingeniería sin Fronteras junto con la Escuela de Cultura de Pau y van a durar tanto el día de hoy, 7 de junio, como mañana, 8 de junio. Vamos a tener muchísimas participantes, ponentes, con el objetivo de poner sobre la mesa la cuestión de la emergencia climática desde una perspectiva de conflictos, también ecoterritoriales, ecosociales, que creemos que vale la pena tratar y conocer mejor. Desde Ingeniería sin Fronteras, bueno, y aprovecho también para deciros que tenéis abajo a la derecha, como os he puesto en el chat, el icono para escoger el idioma o español o portugués que entendéis, el idioma que habláis, y así escucharéis a través de las intérpretes la traducción, con interpretación simultánea de las ponentes, ¿de acuerdo? También nos animamos a seguir las jornadas con el hashtag que hemos puesto en el chat, jornadas alta tensión, para todos los tuits o redes sociales que usen y que luego podamos también intercambiar opiniones. Y por último, pues deciros esto, que Ingeniería sin Fronteras somos una organización que llevamos más de 25, y creo que son ya 27 años, desde la perspectiva de la cooperación internacional, solidaridad internacional, por la defensa de los suministros básicos a nivel global. Tenemos diferentes campañas y proyectos en esta línea, y además, pues hoy también presentes a través de Ingeniería sin Fronteras Mozambique, pues las realidades de otras comunidades y territorios que están en resistencia en estos conflictos, y que están también hoy presentes. Sin más, doy paso a Sandra Vicente, periodista, colaboradora con distintos medios, como El Crítico o La Marea, que nos va a moderar la mesa de hoy. Cualquier duda, pues también nos pueden compartir, escribir por el chat, y nada, damos comienzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, y bienvenidos y bienvenidas todas las personas que nos acompañáis esta tarde, en esta charla inaugural de las jornadas de alta tensión. Bueno, yo creo que el título es bastante adecuado, ¿no?, porque realmente la crisis y la emergencia climática nos ponen en un momento de muchísima tensión, ¿no? A pesar de que nos hemos estado centrando en la crisis de la COVID y una pandemia que lleva muchos años acechándonos, que es el cambio climático, sus consecuencias. Algunas de ellas son muy visibles, por ejemplo, el cambio de las temperaturas, la subida del nivel del mar o la extinción de algunas especies, pero hay otras consecuencias que quizás no se tratan tanto o con la importancia que se debería. Estoy hablando, por ejemplo, de que la crisis climática es la causante de millones de migraciones en el mundo cada año, causando más movimiento forzado que en algunos conflictos armados, ¿no? Las consecuencias de esta crisis generan migraciones y desplazamientos masivos, pero también lo hacen sus causas. El extractivismo, el expolio de territorios, la destrucción de tierras, ríos y campos de cultivo, para alojar a megaproyectos de grandes empresas transnacionales, también generan conflictos y migraciones que derivan en algunos casos incluso en amenazas y asesinato de personas defensores de la tierra y el territorio. Por eso creemos que este debate se debe llevar a cabo desde una perspectiva local y global para atender a todas sus consecuencias, pero también desde una perspectiva ecofeminista, ¿no? Y es por eso que contamos con la presencia de tres compañeras, de tres mujeres, que no tirarán la charla de hoy, la charla inaugural. Por un lado tenemos a Beatriz Felipe Pérez, ella es especialista en análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad urbana inducida por los desastres y el cambio climático. Bienvenida. También contamos con Mónica Vargas, del Transnational Institute, que nos hablará de las responsabilidades de las empresas del norte global en estos desastres y conflictos ambientales. Y por último, contamos con Teresa Acuña, doctora e investigadora en Sociología por la Universidad de Coimbra, que nos hablará de cómo afrontar estos conflictos desde la perspectiva feminista también. Bueno, antes de empezar y dar paso a Beatriz, que será nuestra primera ponente, os cuento un poco cómo se desarrollará esta mesa. Cada una de las tres personas que nos acompañan tendrán unos minutos para explicar su tema, su ámbito de trabajo y de lucha. Luego pasaremos a un pequeño debate entre las tres ponentes y al final dejaremos un espacio para preguntas del público. Así que tenéis a vuestra disposición el chat para ir preguntando lo que queráis a medida que avanza la jornada y al final de todo las recogeremos y las plantearemos a las ponentes. Así que sin más, doy pie a Beatriz y damos por iniciadas las jornadas. Muchas gracias Sandra por tu amable presentación. Gracias también a, desde luego, a Ingeniería Sin Fronteras y a la Escuela Cultura de Pau por pensar en este tipo de proyectos tan necesarios en los tiempos que corren y aunque parece que todo el rato estamos hablando de crisis climática, quizás esta relación con la conflictividad no se ha analizado lo suficiente y mucho menos desde una perspectiva ecofeminista. Así que agradezco a las dos entidades que lo hayan hecho y en concreto el trabajo incansable de Mónica que ha trabajado muchísimo en esto, también de Miguel, de Gonzalo, de Dani, de las personas que están haciendo la traducción ahora mismo, de las personas que están grabando y por supuesto de todo el público asistente que también ha querido formar parte de esta jornada. Voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen porfa si se ve bien? Ahora mismo yo no puedo ver el chat ni nada, entonces si alguien me... Se ve bien Beatriz. Gracias. Perfecto, cualquier cosa que me tengan que decir por favor mediante audio porque ahora mismo solamente veo la pantalla y a mí misma, así que sería estupendo si me lo dicen por audio. Entonces, como les comentaba, primero que nada agradecerles por todo esto y segundo, y ya entrando en la temática, comentarles que para mí hacer esta sesión inaugural es un reto por dos motivos. En primer lugar, por la presión que supone inaugurar unas jornadas rodeadas de tan increíbles personas que van a exponernos sus casos, sus conocimientos, ¿no? Es siempre un reto, por supuesto. Y por otro lado, por el tema justamente de todas las cosas que queríamos incluir en esta sesión. Les cuento que esta sesión la fuimos un poquito ideando a medida que organizábamos el programa completo de las jornadas. Y que nos veníamos animando y animando, Mónica lo sabrá y Miguel, y que íbamos metiendo más y más cositas que nos gustaría tratar. A la hora de preparármela, era un reto casi imposible abordar en 15 minutos temas como son la crisis climática, movilidad humana y desplazamientos, conflicto y todo desde una perspectiva de género. Realmente era un reto importante, ¿no? Y esto es lo que quería visibilizar aquí con estas madejas. Comentarles que realmente cada una de estas diferentes madejas de colores son un campo de análisis, de estudio y unas realidades extremadamente complejas. Y que aunque a veces las estudiemos desde diferentes perspectivas aisladas, la realidad es que conviven en muchos espacios y en muchas realidades que se suman, ¿no? Entonces, en esta presentación que voy a hacer hoy, intentaré ir tirando del hilo de cada una a la vez que irlas mezclando poco a poco y siempre analizándolas desde una perspectiva de género en la medida de lo posible. Lo que quería hacer en esta presentación es una introducción bastante teórica quizás, pero que luego nuestras compañeras y compañeros a lo largo del resto de las jornadas de hoy y de mañana visibilizarán en casos concretos. Pero creíamos que era importante marcar una base o un comienzo común que nos ayudara a entender estos vínculos entre crisis climática, movilidad y conflicto. Y cómo todo esto tiene diferencias dependiendo del hilo. Para empezar, y aunque estoy segura que casi todas ustedes ya conocen esta gráfica, quería hacer una pequeñita introducción y recapitulación en cuanto a la crisis climática, que a veces se nos olvida, pero realmente ha sido definida como una de las mayores crisis a las que nos enfrentamos y como incluso una amenaza para la paz, que lo comentaremos después. Las temperaturas se han elevado, mínimo entre 1,7 y 1,8 grados centígrados con respecto a la situación preindustrial. Esta imagen, que quizás ya la conocen, es de la página web Show Your Stripes, muestra tus líneas. Les invito a visitarla. Cada una de estas líneas representa un año y esta es la media mundial, pero pueden encontrar datos para todos los países del planeta y siguen el mismo patrón. Si las líneas tienden hacia lo rojo, significa que ese año las temperaturas aumentaron en relación con la media y hacia el azul, que ese año disminuyeron. Como pueden ver, en los últimos años las temperaturas han aumentado muchísimo y este aumento de la temperatura, ¿qué se debe? No se debe a causas naturales, se debe, como el IPCC ya lo ha demostrado y otros cuerpos científicos, a las actividades de una parte de la población, a las actividades humanas. El planeta se comporta como un sistema interrelacionado. Si aumentamos la temperatura de la atmósfera, no solamente aumenta esto y ya está, es que todo está interconectado. Entonces, el que aumente la temperatura de la atmósfera hace que haya cambios también en las otras capas del sistema climático, como por ejemplo en el mar y en los océanos. El aumento de la temperatura de este cuerpo hace que se expanda, lo que tiene consecuencias en la elevación del nivel del mar. También está relacionado con la acidificación del mar, lo que afecta a la biodiversidad. Este aumento de la temperatura también hace que se derritan los colos, que se derritan los glaciares, lo cual afecta a la disponibilidad de agua de las personas. Altera los patrones hídricos. En la mayoría del planeta ya estamos sintiendo estas alteraciones, estos picos de lluvias torrenciales en momentos en los que no tocaban. Y esto, en definitiva, tiene consecuencias para toda la vida en el planeta. No solamente las plantas y otras especies animales, sino para las personas, que realmente tenemos que adaptarnos a unos cambios profundos en muy poco espacio de tiempo. Como les comentaba, estas responsabilidades son comunes, pero diferenciadas. Siempre viene bien recordar esto. No todo el planeta ha contribuido igual a la crisis climática. Como pueden ver en esta imagen, que siempre me parece bastante visual, pues es un estudio de Hickel en el que habla del colapso climático. Y según su metodología calculó el porcentaje de cuánto han emitido las grandes naciones del norte global y cuánto ha contribuido el sur global. Como pueden ver aquí, la contribución del norte global, incluyendo Unión Europea y Estados Unidos, es muchísimo mayor que el sur global. Sin embargo, podemos ver en este mapa de vulnerabilidad climática, como las peores consecuencias, o donde se es más vulnerable a estas consecuencias del cambio climático, pues es en el sur global, que serían los países que están más en rojo. Además, estas consecuencias no son iguales para todas las personas. Hay un importante componente de género. Antes de hablar de las mujeres en general, quisiera, como siempre, visibilizar, pues que no es solamente la cuestión de género, hombres, mujeres y otras quizás identidades, sino que también se deben mezclar o analizar desde la interconexión con otros ejes de desigualdad, que son de gran relevancia para entender el cambio climático, como son la geografía, la raza, la clase, el encontrarse en un lugar urbano o rural, y entre otros, los que hacen que la vulnerabilidad sea mayor o menor a los impactos de la crisis climática. Las mujeres en general se ven especialmente afectadas, y sobre todo en regiones en situaciones de pobreza o de inestabilidad. Hay, aparte, también la responsabilidad de las mujeres ante la crisis climática es diferente. Hay muchos estudios que explican que los roles tradicionales asociados a las mujeres o a los hombres hacen que, por lo general, los hombres tengan una contribución a la crisis climática mucho mayor que las mujeres. En general, siempre hablando, por supuesto, hay diferencias, ¿no? Y, bueno, igual que contribuyen de manera diferente, también a la hora de tomar las decisiones es muy diferente, como lo hacen las mujeres o los hombres, y quienes están tomando las decisiones en las políticas energéticas y climáticas, también sería interesante abordarlo. Pero en este caso en el que estamos empezando a mezclar la bolita de lana de género y la de cambio climático, quisiera solamente mencionar algunos impactos muy claros, ¿no? Por ejemplo, el del agua, que siempre lo menciono, pero es que creo que es el más visible. El cambio climático está haciendo que aumente la desertificación en muchas regiones del planeta. En zonas donde ya el agua era escasa o era difícil de acceder a ella, pues, se está haciendo más complicado todavía. Bien, ¿esto qué implica? Pues, que las mujeres que ya de por sí se encargaban de recoger este agua, que en ocho de cada diez hogares que no tienen agua dentro del hogar son ellas, las mujeres y las niñas las que tienen que ir a buscarla, pues, hace que ellas tengan que dedicar más tiempo y mayores distancias a recoger este agua. Pero no es solamente que tengan que hacer eso, es que eso significa que hay menos tiempo para la educación. Muchas veces sacan a las niñas antes de la escuela para ayudar en esta tarea, ¿no? También significa más cargas psicológicas y mucho más trabajo no pagado, como suele ser el de recoger el agua. También en este sentido, cuando hay inundaciones y desastres, hay importantes impactos diferenciados de género. Por ejemplo, el tema de la vestimenta o el atuendo muchas veces hace que a las mujeres les sea más complicado escapar ante una inundación. O incluso las habilidades que se enseñan a niñas y a niños. Por ejemplo, nadar o trapar a los árboles se suele enseñar mucho más a niños, o que se vea como algo positivo que aprendan y no tanto a las niñas. Y esto, a veces me han dicho que por qué digo esto, pero es que es una realidad. Hay diferentes estudios en muchas regiones del mundo que lo visibilizan, que es así. Y sumemos también las cargas asociadas a los cuidados, que en contextos de crisis también se acumulan muchas veces en las mujeres encargadas de la familia, del cuidado del resto de la comunidad muchas veces. También un incremento de las violencias machistas en situaciones de crisis agravadas por el cambio climático. Como, bueno, leía por ejemplo un informe muy interesante en el que decía que cuando había una situación de crisis y los hombres quizás perdían el trabajo en el que les solían encargarse y pasar la mayor parte del tiempo, pues como no había unos mecanismos de adaptación a esa situación de no tener un trabajo, pues en muchos casos se había demostrado que muchos acababan en situaciones de alcoholismo o incluso de violencia intra e interfamiliar hacia las mujeres. Y ya para acabar con esto, el tema de la salud. La crisis climática afecta muchísimo, por ejemplo, en casos de desastres, hay muchas personas agravadas y que necesitan ir a un médico, pues en algunas regiones las normas culturales hacen que las mujeres, si el marido no está, no quieran acercarse a un médico hombre o que esperen a que el marido llegue para poder hacerlo, con lo cual su salud se ve bastante afectada. Luego el tema de las cargas psicológicas, que ya lo he comentado, y finalmente el tema de la alimentación. La crisis climática está teniendo repercusiones importantísimas para la agricultura y la ganadería, de las que muchas veces las mujeres también se hacen cargo, ¿no? Pero es que además, en estos contextos de escasez de alimentos, las jerarquías domésticas en muchas regiones del mundo se mantienen y hacen que ellas alimenten primero a los maridos, a los niños y a las niñas, y ellas queden las últimas, muchas veces teniendo poca comida o la poca que tienen encima de mala calidad. Para avanzar un poco y también no quedarnos solamente con esta perspectiva de la victimización de las mujeres, es importante también resaltar que estas mismas estructuras patriarcales globalizadas que han hecho que las mujeres se encarguen más de los cuidados y de la tierra, han hecho a su vez que cuenten con unos conocimientos y con una capacidad de liderazgo como lideresa muy fuerte, y que en las estrategias de adaptación, de mitigación al cambio climático, de movilidad planificada y en todas, sea muy importante contar con el conocimiento y con la participación total de las mujeres como sabias también. Sumamos ahora otra de las esferas que les venía comentando, que es la de la movilidad humana. Ya es bien sabido, aunque he costado años, que la crisis climática induce de manera directa o indirecta la movilidad humana. Lo hace de infinitas maneras, desde movimientos puntuales hasta movimientos internacionales, temporales, totalmente forzados, relativamente voluntarios, dando casos incluso similares a la patria. Y podría en esto extenderme muchísimo más, pero como el tiempo es limitado, simplemente decir que cuando hablamos de migraciones climáticas, todavía no existe un estatuto internacionalmente reconocido para estas personas, y se enfrentan a un vacío jurídico todavía bastante importante. Es importante también visibilizar que la mayoría son de carácter interno, aunque también hay casos internacionales que son multicausales, que nunca es solamente el cambio climático el que impulsa la movilidad, sino que actúa en un conjunto, en unos ambientes de inestabilidad política, muchas veces de conflictos, que hacen que las personas tengan que marcharse, y que deberíamos siempre conceptualizarlas dentro del marco de la movilidad humana forzada. Porque incluso aunque a veces las propias personas entiendan que su desplazamiento es relativamente voluntario, hay un conjunto de factores de causas que ellas, por lo general, no han contribuido que las está expulsando de sus hogares. Este mapa es del Internal Displacement Monitoring Center, y lo que hace cada año es visibilizar cuántas personas se desplazan por desastres y cuántas por conflictos y violencia. Y es interesante también, pues que estos son datos de 2020, y al igual que el año pasado, hay un 75% de movimientos relacionados con desastres, es decir, tres veces más hay más movimientos internos relacionados con desastres que por conflictos y violencia. Aquí se me ocurría una pregunta al Internal Displacement Monitoring Center que cómo calculaban aquellos desplazamientos por desastres en contextos de conflictos y violencia, en cuál de las dos categorías los incluían. Pero bueno, creo que será una duda que ya les plantaré en algún momento. Esto no son migraciones climáticas, pensemos que están hablando de desastres, que es importante tenerlo en cuenta, están incluyendo terremotos, erupciones volcánicas, que no son a priori motivos climáticos que expulsan a las personas de sus hogares, y aparte solamente internos. Esto lo digo porque a veces, sobre todo desde organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo, sobre todo desde medios de comunicación, se habla de refugiados climáticos y se usan estas cifras y no lo son. Muchas de estas personas si pueden, vuelven a sus hogares tras el desplazamiento, porque, como digo, son forzadas y si pueden, quieren volver a su casa, no se van porque quieran. En el contexto de desplazamientos, crisis climática y género, también es muy importante visibilizar que la migración y el movimiento forzado de estas personas es muy diferente, dependiendo del género de las personas, de las expectativas de la sociedad, de la comunidad, y de las propias expectativas construidas en estos sistemas sociales. Es muy diferente cuando quienes migran son ellos, de cuando quienes migran son ellas. Solamente por no extenderme muchísimo, visibilizar, por ejemplo, que cuando ellas se quedan y los esposos, los maridos se van, ellas, en muchos estudios se han demostrado y ellas evidencian que asumen gran parte de las cargas de los trabajos que antes hacían ellos, que se enfrentan muchas veces a discriminación por ser hogares sin un marido, y a miedo también por lo mismo, por no tener un hombre en la casa. Sin embargo, es interesante visibilizar que cuando ellas se van, aparte de que normalmente es para trabajos dentro de las cadenas de cuidados, que muchas veces no mejora su vida al marcharse, y que tienen muchísima presión por las familias que dejaron atrás, pues las cargas de los trabajos que hacían ellas normalmente no recaen en el marido, sino que éstas se distribuyen entre otras mujeres de las familias, normalmente de ellas también, ¿no? Bueno, también quién toma la decisión, quién no, hacia dónde, esto también tiene importantes componentes de género. Aparte de durante el proceso migratorio, pues también hombres, mujeres, y otros colectivos vulnerabilizados se enfrentan a diferentes amenazas, pero las mujeres sobre todo a violencia de género de diferentes maneras, violencias machistas, y bueno, entre ellas, por ejemplo, a tráfico con fines de explotación sexual. Aquí es interesante visibilizar el hecho de que no se reconozca jurídicamente la protección de estas personas, las hace emigrar totalmente desamparadas, y hace que muchas veces caigan en estas redes de estas víctimas del tráfico para explotación sexual. El caso también en los campos de personas desplazadas y refugiadas, que no tiene por qué ser por un desastre ambiental, pero ocurre también. Muchas veces no se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres en específico, sobre todo en tiempos de lactancia, cuando están embarazadas, o las necesidades durante la menstruación. Aparte, las niñas, cuando muchas no han perdido a sus familias, se encuentran solas, también niños, se enfrentan a violaciones y son víctimas de agresiones sexuales bastante a menudo. Por ir ya casi acabando, esta diapositiva me costó bastante la verano, un poquito difícil de entender, pero es que aquí ya quería unir todo, quería unir crisis climática, desplazamientos, conflictos y género. Aquí, al principio comencé a hacer unas líneas muy claras, como cambio climático incluyen los conflictos y esto da lugar a desplazamientos, pero poco a poco realmente me di cuenta de que los vínculos son tantos y se mezclan tanto entre sí, que era imposible visibilizarlo con líneas rectas, por eso hice esto. La crisis climática y su relación con los conflictos no es un vínculo claro y determinante, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay muchos estudios académicos y de la sociedad civil que demuestran que hay una influencia, pero hay otros que demuestran que no la hay, o que es mínima. Claro, esto depende del contexto específico de la situación geográfica del momento en el tiempo, aunque en general se entiende que sí, que la crisis climática está afectando de una manera o de otra a los conflictos. Esto puede provocar desplazamientos, pero es que la crisis climática sin necesidad de conflictos también provoca desplazamientos que pueden dar lugar a su vez a conflictos, tanto dentro de la propia comunidad, cuando deciden si marchar o no, cómo hacerlo. En el caso de Alaska es interesante porque, por ejemplo, hay muchos conflictos dentro de las propias comunidades a la hora de construir las nuevas villas, los nuevos pueblos, porque un problema es que si van a mantener las estructuras dentro del pueblo, si los que eran más ricos y tenían las mejores casas van a seguir teniendo en la nueva localización o no, y también conflictos con las comunidades de acogida, que bueno, pues la situación puede también ser complicada. También quería señalar el tema de las políticas energéticas y climáticas, cómo afectan al desplazamiento y a la degradación ambiental, que a su vez también puede provocar desplazamiento. Esto lo veremos en los próximos días, pero algunas políticas energéticas como puede haber sido que la Unión Europea financiara o entendiera que la producción de agrocombustibles era una buena política sin tener en cuenta las condiciones ambientales y el desplazamiento forzado de las personas, la construcción de hidroeléctricas, bueno, ya veremos casos a lo largo de todos estos días que lo demuestran, ¿no? Que también está por ahí la madeja intrincada, y en todo esto también es importante una perspectiva de género en la que visibilicemos los impactos diferenciados de todo lo que está en este esquema. Para acabar, solamente mencionar, pues que al final, aunque intentamos deshilachar la madeja, lo importante bajo mi punto de vista es que a la hora de intentar entenderlo y aproximarnos a esta multiplicidad de fenómenos, tengamos en cuenta que todos están interrelacionados y que a la hora de elaborar políticas es muy importante tener en cuenta que las realidades son complejas y que no podemos abordar el cambio climático sin el feminismo, sin una visión de género, sin entender las políticas migratorias, y bueno, que es importante pues esta visión holística de la realidad para construir respuestas colectivas que hagan frente a estas situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad. Para acabar, solamente siempre me gusta poner esta diapositiva sobre la página web de Migraciones Climáticas con la que colaboro, porque si les interesa el tema, aunque no abordamos los conflictos, pero bueno, abordamos crisis climática y desplazamiento, y tenemos mucha información que les puede interesar, un blog al que le ponemos mucho cariño en que salga cada mes, y hacemos investigaciones cada año, que a finales este año tendremos un año. Esto es todo por mi parte, muchísimas gracias, espero no haberme pasado demasiado del tiempo, y quedo a su disposición luego si hay alguna duda. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz por estas madejas que nos has intentado desenredar un poco, aunque el tema, como bien decías, es muy complejo. Una de las cosas que planteabas al inicio era de quién o a quién recaía esa responsabilidad, así que si os parece vamos a dar pie a Mónica Vargas del Transnational Institute, que ella nos va a tratar un poco sobre estas responsabilidades de las empresas globales, del norte global, perdón, y bueno, de cómo podemos afrontar estas discrepancias entre las responsabilidades y las consecuencias que se sufre entre el norte y el sur. Así que, Mónica, cuando quieras. Muchas gracias Sandra, y muchísimas gracias por la invitación, realmente es un privilegio estar acá con ustedes, y nada, pues una alegría también escucharlas. Yo entiendo que tengo 15 minutos, ¿verdad? Más o menos, Sandra. Exactamente. Vale, ok, voy a intentar si me llaman los tiempos. Bueno, yo quería aportarles como cinco ideas clave, y entiendo que después en la parte más del debate vamos a poder profundizar algunas cosas, ¿no? Una primera idea clave para mí es que la emergencia climática no puede ser únicamente pensada, digamos, per se, sino que es muy importante contextualizar en un proceso de devastación socioambiental planetaria que genera injusticia ambiental, ¿no? Pero que es consecuencia histórica de la globalización capitalista, ¿no? Por tanto, no es posible pensar al capitalismo sin la devastación socioambiental e inversamente, ¿no? Esa es una primera idea clave. La segunda vendría a resumirse un poco en el eslogan, es el libre comercio estúpido, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que durante la pandemia hemos podido ver cómo el planeta tenía un cierto alivio, ¿no? A partir del freno de circulación de bienes y mercancías a nivel global, pero, digamos, eso también nos ha podido brindar una idea de hasta qué punto la organización del sistema de producción y consumo a nivel global sí que está incidiendo de forma muy importante en el cambio climático y, por tanto, en la crisis ecológica global, ¿no? Me estoy refiriendo a un sistema que integra más de 3.000 acuerdos de libre comercio y protección de las inversiones, que integra acuerdos como el del GAT, por ejemplo, ¿no? Que es el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio, el acuerdo general sobre comercio de servicios y también un acuerdo que ha sido apuntado fuertemente últimamente cuando se ha pedido la suspensión temporal sobre las patentes de medicamentos y vacunas del COVID, que es el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y todo eso está en el marco de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, la principal función del libre comercio, tenemos que recordarlo, es la de regulación social, laboral y ambiental, ¿no? Esa es su función en el sistema capitalista y esto implica, evidentemente, la consolidación de la protección con sanciones duras, que me estoy refiriendo a miles de millones de euros, ¿no? De sanciones, la protección de los intereses de las empresas transnacionales mediante el sistema internacional de arbitraje, ¿no? Aquí un ejemplo paradigmático que es objeto de campañas importantes actualmente, al menos en Europa, es el ejemplo del Tratado a la Carta de la Energía, ¿no? Que realmente contrapone cualquier objetivo de cara al cambio climático con los intereses de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, para facilitar el libre comercio se ha reordenado a nivel global, ¿no? A todos los territorios, ¿no? Y esto en particular ha convertido a los países del sur global en países de extracción de recursos o países maquila, como vendría a ser México, por ejemplo, ¿no? O sea, países fábrica o China, ¿no? Entonces, ciertamente en todo ese sistema el norte global tiene una responsabilidad mayor, ¿no? Y aquí hablando desde Europa quisiera apuntar cómo la Unión Europea ha ido tejiendo sus relaciones comerciales y de inversiones. Tenemos aquí compañeras de América Latina, por tanto voy a referir a América Latina, cómo la Unión Europea teje sus relaciones comerciales de cara a facilitar la extracción de los recursos, de las materias primas, de los commodities, ¿no? Con un enorme coste ambiental, no solamente en la extracción, sino también en el transporte y en el consumo, ¿no? Y ha ido construyendo, si vemos, por ejemplo, el balance comercial entre la Unión Europea y la comunidad andina o Centroamérica, vemos ahí que realmente es generalizado, o sea, el patrón, es un patrón colonial de convertir a esos países en proveedores netos de commodities, me refiero a materias primas agrícolas, hidrocarburos y minería, ¿no? Para la Unión Europea, pero sorprende que países como Brasil, por ejemplo, que son relativamente industrializados, también son proveedores principalmente de commodities para la Unión Europea. Entonces, para consolidar esto, lo que ha hecho la Unión Europea es forzar, presionar a la firma de acuerdos de libre comercio y protección de las inversiones y, por tanto, cierro este segundo apunte, idea clave, diciendo que a la hora de enfrentar la emergencia climática debemos oponernos a la firma, ratificación y consolidación de esos nuevos acuerdos de libre comercio, de protección de las inversiones, como aquel que firma la Unión Europea o el Mercosur, o bien que está renegociando con México, ¿no? Una tercera idea clave que ya introducí un poquito Sandra tiene que ver con los grandes actores claves de este proceso y me refiero, evidentemente, a las empresas transnacionales, ¿no? Están en el núcleo duro del proceso de devastación social y ambiental a nivel global. Ciertamente, los estados y otros organismos multilaterales tienen responsabilidad, pero diría que los actores que más se benefician y que cooptan y que capturan, digamos, a los otros estados son ciertamente las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a empresas que se caracterizan, en primer lugar, por un gran poder económico. En primer lugar, las 30 primeras economías, hagámoslas, 100 primeras economías a nivel global, ¿no? Entre actores privados y públicos, 30 son empresas transnacionales de diferentes sectores, ¿no? Sus ingresos superan el PIB de varios países y en 2019 los ingresos de las 500 empresas más importantes a nivel global equivalían al 37% del PIB global, ¿no? Entonces, enorme poder económico. En segundo lugar, está el tema de la concentración, ¿no? Si recuerdan, en 2011 aparece que en este estudio de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, ¿no? Que agarra 30 millones de empresas y de ellas selecciona 43 mil transnacionales y a partir de ahí intenta entender cómo es la estructura de propiedad y concluye que de todas estas 43 mil transnacionales, bueno, pues 147 tenían el, digamos, el control de 40% del valor económico de los negocios a escala mundial, ¿no? Entonces, es una concentración que no para de aumentar, en realidad, ¿no? Y tercera característica de las empresas transnacionales es la impunidad, la impunidad con la cual están participando en la devastación social y ambiental a nivel global, ¿no? Si pensáramos únicamente en el calentamiento global, que insisto, es una parte, este proceso que estamos criticando, pero de lejos no la única, podríamos tomar, por ejemplo, a lo que llamamos los Carbon Majors, ¿no? Que son un grupo selecto de 90 empresas que están activas en la extracción, transformación y quema de combustibles fósiles, pero también en industrias altamente contaminantes como el cemento, ¿no? Y de acuerdo con una investigación de 2013 de Richard Heath, la contribución histórica de estas 90 empresas representaba el dos tercios de las emisiones industriales globales de CO2 y de metano entre 1751 y 2010, ¿no? Pero llama la atención que la mitad de estas emisiones producidas por estos Carbon Majors han sido producidas desde 1986, ¿no? Un momento en que comienza realmente el auge del libre comercio, ¿no? A través del neoliberalismo. Entonces, apuntar esa participación clave en el calentamiento global, ¿no? Evidentemente durante décadas estas empresas se han dedicado a invertir miles de millones de dólares en la negación del cambio climático y en promover falsas soluciones que podríamos explorar luego en el debate si quieren, ¿no? Diría que párrafo aparte merece el modelo alimentario global que de acuerdo con Grein es responsable de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero y tras del cual evidentemente hay un enorme beneficio para las empresas transnacionales, ¿no? Creo que es importante resaltar que además de esta participación en el cambio climático con impunidad, ¿no? Si tomamos el Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona podemos ver que de los 3.000 casos de conflictos ecológico-distributivos registrados en todos los casos se registra la participación de alguna transnacional y que 84% de estos casos no han conseguido, bueno, en esos casos los afectados no han conseguido ni acceso a la justicia ni mecanismos de reparación, por tanto, impunidad de las empresas transnacionales, ¿no? La cuarta idea clave que quisiera aportar es la interconexión entre la salud humana y la salud ambiental. Creo que esto ha sido como muy evidente a partir de la pandemia, ¿no? Que nos ha mostrado hasta qué punto los derechos humanos tienen que ver con la salud, pero tienen que ver también con nuestro medio ambiente, ¿no? Y esto ha sido aún más evidente en el caso de países que han sido laboratorios para el libre comercio como son, por ejemplo, México, ¿no? Entonces, quería traer aquí a colación los resultados de una caravana para observar los resultados de libre comercio que organizamos en México en 2019, a finales de 2019, y pudimos ver realmente una alarmante situación de urgencia ambiental y sanitaria en los corredores industriales desarrollados por el libre comercio, no únicamente en las relaciones comerciales con la Unión Europea, sino también con los Estados Unidos, porque México ha sido primero un laboratorio para el acuerdo de libre comercio más agresivo del mundo, el TRS-CAN, con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, situación de emergencia ambiental y sanitaria, ¿no? En las seis regiones que hemos recorrido. Les doy un par de ejemplos. Los niños de la cuenca de Río Santiago, bueno, pues, cuando estuvimos de paso por allá, un estudio que se nos presentó demostraba que el 98% de los niños de la ciudad del Salto, que está al borde del río Santiago, tenían cadmio en la sangre, y que el 94% de los niños de Juanacatlán, otra localidad vecina del Salto, tenían, bueno, tenían plomo en la sangre, ¿no? Entonces, las personas que se dedican a denunciar esta situación son criminalizadas. El 10 de abril pasado, los compañeros, las compañeras de Un Salto de Vida que nos recibieron allá en la región de la cuenca de Río Santiago, sufrieron un atentado, ¿no? Entonces, por traer también aquí esta dimensión que se ha mencionado antes, ¿no? Que tiene que ver con la criminalización de las personas que definen los derechos humanos. Otro ejemplo de libre comercio, también visto por la caravana, tiene que ver con la cuenca de Río Toyac, donde hay un corredor industrial con 20.000 empresas, entre las cuales están Volkswagen y Audi, que generan 16% de los puestos de empleo, ¿no? Y en esta región muere una persona cada cuatro horas por alguna, bueno, por alguna enfermedad vinculada con la industria, como la insuficiencia renal o el cáncer. Una persona cada cuatro horas, ¿no? Y último ejemplo que quería dar, que creo que es clave, ¿no? A la hora de pensar la conexión con el modelo alimentario global, en otro corredor que vimos ahí, esta vez en Puebla, pudimos ver cómo Granjas Carol, que es propietaria de, bueno, es propiedad de Smithfield, de la empresa productora de cerdos más grande del mundo, ¿no? Estaba despojando el agua a los campesinos, pero también estaba utilizando cañones antigranizo para bombardear las nubes, de forma que el granizo no caiga sobre sus, sobre las megagranjas de cerdos, ¿no? Cabe resaltar que Audi, la empresa de automóviles alemana, hace lo mismo, entonces que en toda la región se está dando un proceso de crisis hídrica debido a esta manipulación, digamos, que hacen las empresas para que su producción no se arruine, ¿no? Creo que esto es importante cuando hablamos de esta interconexión, ¿no? Entre libre comercio, salud humana y salud ambiental, porque estos procesos se han, digamos, hemos, este, implorado con el COVID, ¿no? O sea, solo decirles que en las regiones que nosotros recorrimos en México, en mayo del año pasado, o sea, ya un poquito avanzada la crisis del COVID, el gobierno mexicano, Marnatla, no, perdón, la Secretaría de Salud observaba que 78% de las muertes por COVID tenían lugar en las regiones que hayamos recorrido nosotras, o sea, las regiones más desarrolladas por el libre comercio. Y es importante resaltar que no son regiones particularmente pobres, al contrario, son productoras de un alto valor para México, ¿no? Eso es lo que tiene el libre comercio, que produce mucho valor y a la vez produce muchísima miseria y devastación ambiental, ¿no? Y en mis últimos dos minutos quería desarrollar la quinta idea clave que tiene que ver con el quién decide, ¿no? ¿Quién decide cuando hablamos de emergencia climática? ¿Quién decide cuando hablamos de impunidad de las empresas transnacionales? Y aquí lo que estamos observando nosotras es que se está reemplazando este sistema multilateral con el que contamos, que es el sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Integrada por países y por estados, en lo ideal, estados democráticamente elegidos por sus pueblos, ¿no? Se está reemplazando ese sistema de forma paulatina y sin ninguna consulta por el sistema de múltiples partes interesadas, o el sistema de multistakeholderismo, como le dicen en inglés, ¿no? Y esto quiere decir que se está operando una captura corporativa global de los espacios donde se toman las decisiones que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con la guerra, lo que es identificado como los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Pero también esta captura corporativa global, donde tienen un papel protagónico las empresas transnacionales, se opera en las áreas de la educación, ¿no? De la cultura. Entonces, este reemplazo que se produce y que estamos observando y estudiando desde Transnational Institute con otras organizaciones, redes aliadas, ¿no? Es algo que tenemos que, digamos, que apuntar y que detener, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que, de alguna manera, todo esto por lo cual estamos luchando, que tiene que ver con nuestros derechos, que son, digamos, legítimos, que nos pertenecen, con los que nacemos, ¿no? Y que hemos ido ampliando desde los pueblos, como por ejemplo la construcción del derecho al agua, ahora se está construyendo el derecho a la ciudad, etcétera, no tendría ningún reconocimiento, ¿no? Porque se pasa a otro sistema. Y a mi parecer, esta es mi interpretación, esto tiene mucho que ver con el desarrollo del fascismo y de los regímenes autoritarios, ¿no? Que están, para los cuales en realidad el sistema de los derechos humanos pasa a ser como algo facultativo, ¿no? Que se respeta o no en función de, bueno, de lo que se quiera, ¿no? Esto es lo que permite que, delante de los ojos de la humanidad, se produzcan crímenes contra la humanidad, como hace Israel con Palestina, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, este quien decide el sistema de múltiples partes interesadas, y aquí concluyo, viene a ser para mí uno de los ejes que tendríamos que, digamos, que tomar a la hora de enfrentar la emergencia climática también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Como siempre, es súper interesante tu intervención. Vamos a dar paso a la tercera y última de nuestras ponentes, a Teresa Acuña, pero antes me gustaría recordaros un par de cosas. La primera es que tenéis a vuestra disposición el chat para irnos planteando preguntas a una o a todas las ponentes para participar un poco en el debate que llevaremos a cabo después. Y otra cosa que os quería comentar para aquellas y aquellos que os hayáis añadido más tarde, es que hasta ahora la charla, la mesa, ha sido en castellano, pero ahora entrará Teresa, que nos hablará en portugués. Así que aquellas personas que entendáis el castellano, pero no el portugués, tenéis en la barra inferior de vuestra pantalla de Zoom, tenéis como un icono de globo del mundo y podéis seleccionar español, en vuestro caso, para poder seguir la intervención de Teresa con traducción simultánea y que podamos estar todas un poco en la misma onda. Sin más, doy paso precisamente a Teresa, que como decimos al principio es doctora e investigadora en sociología por la Universidad de Coimbra y que nos hablará de cómo tratar y afrontar estos conflictos desde la perspectiva feminista. Y también ella creo que nos podrá ilustrar muchísimo con algunos casos concretos que, por ejemplo, están sucediendo en Mozambique y creo que pueden complementar muy bien a lo que nos contaban Beatriz y Mónica. Así que sin más, Teresa, tienes la palabra. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Voy a hablar en portugués. Es bueno que oyen, que escuchan en otra lengua. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Me gustaría empezar dando las gracias por esta invitación. También me gustaría decir que la oportunidad de estar aquí con ustedes es muy importante para mí. Y me gustaría decirles, bueno, pues quisiera empezar por lo siguiente. Quisiera explicar a partir de dónde en el mundo, bueno, estoy echando un vistazo al mundo, cómo miro el mundo y estas cuestiones de la emergencia climática y del conflicto de igualdad ambiental. Yo soy angoleña de nacimiento y de criación. Bueno, me crié en Angola, soy africana. Y actualmente resido y trabajo y vivo entre Portugal y Mozambique, donde tengo mi casa en Mozambique y en Portugal. Actualmente estoy hablando desde Portugal, pero resido a caballo entre Europa y África Oriental Austral. Y es importante que lo aclare, porque como feminista estoy convencida de que lo que decimos y lo que pensamos sobre el mundo depende mucho del lugar y no solo de la historia que tenemos, sino también del lugar donde estamos viendo el propio mundo. Entiendo que la cuestión de la emergencia climática nos enseña algunas cosas que mis compañeras que me precedieron, pues ya mencionaron. Pero quizá vale la pena repetir lo siguiente, ¿no? De otra manera, no la diré de otra manera. Yo trabajo en un país en Mozambique y vivo en un país que en la actualidad vivimos en medio de una guerra muy complicada, sobre todo en el norte del país, de Mozambique, en la frontera con Tanzania, pero también vivimos un conflicto armado en el centro de Mozambique. Y tanto un conflicto como el otro tienen como causas y como consecuencias porque están interrelacionadas la extracción intensiva de los recursos minerales, agrícolas, de pescado, de madera, entre otros, y al mismo tiempo también están progresando y causando grandes cambios climáticos, un cambio climático muy grave para las poblaciones mozambiqueñas. Y lo que me gustaría explicar es que antes de entrar en materia sobre las manifestaciones concretas en el territorio y que afectan a la población, creo que es importante hacer un análisis de la economía política que queda por detrás de la emergencia climática. y creo que mis compañeras ya contaron bastantes cosas importantes. Y desde mi punto de vista, el cambio climático y la conflictividad asociada a ella, a él, generan una gran violencia, que es una articulación sistémica entre tres grandes sistemas de opresión que están operando en nuestro presente contemporáneo. Por un lado, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. Y lo llamo el monstruo de tres cabezas. ¿Y por qué lo llamo así? Que mis compañeras ya lo mencionaron, pero me gustaría hacer hincapié en algo. Una vez más, el capitalismo transforma todo, todo lo que puede, y lo hace de una manera paulatina, transforma todo en mercancías, objetos de apropiación y de explotación máxima para la acumulación de capital y poder para un porcentaje de la población contra el 99% de la población. Y este pequeño porcentaje de la población que hace una acumulación exponencial de poder y de capital son, sobre todo, hombres blancos y que viven en el norte global. Por otro lado, con el colonialismo, desde mi punto de vista, no terminó. Por el contrario, solo se transformó la forma de actuar en las expresiones locales y territoriales y políticas con que actúa en el mundo. Y son, se entiende a los demás como campos de guerra, conquista, aniquilación y ocupación a través de acciones, de explotación máxima y de refuerzo del propio poder. Entonces, estrechamente vinculado al capitalismo. Y por otro lado, el patriarcado, otro sistema de poder, divide a la humanidad entre seres con la máxima dignidad y unos seres con una dignidad obliterada, disminuida. Y esta división se inventa y se construyó socialmente, pero se transforma en la vida cotidiana en desigualdades materiales, simbólicas, políticas y ontológicas que constituyen las raíces y las opciones que son aceptables para el capitalismo y el colonialismo. Entonces, nosotros no podemos pensar, a mi modo de ver, en uno de los sistemas únicamente, sino en la intersección y la articulación de los tres sistemas. Y yo muestro dos ejemplos de la intersección de estos tres sistemas y cómo producen una situación de emergencia, de violencia y de fuertes conflictividades e injusticia medioambiental. Mónica, ¿me puede ayudar con la primera diapositiva? ¿La puede poner? ¿Puede compartir la pantalla? ¿La segunda? ¿La siguiente? Bien, el informe de Oxfam de 2020 de enero aporta algunos datos interesantes y apuntan que 22 hombres tienen más riqueza que todas las mujeres de África, el continente que hasta ahora ha sido más violentado por el colonismo europeo. Esto indica que más de 671 millones de mujeres africanas, sumando toda su riqueza, no pueden acumular la misma cantidad de dinero y poder que tienen tan solo dos decenas de hombres. Dos docenas de hombres. Y si tenemos en cuenta las igualdades internas que existen en el continente africano, esto significa que casi las 61 millones de mujeres africanas que ellas son realmente miserables, en el sentido de que no tienen recursos materiales ni simbólicos para poder vivir una vida digna de ser vivida con cierta comodidad, respeto por ellas mismas, por su cuerpo y conocimientos y vivir sin miedo y sin violencia. Siguiente diapositiva, por favor. Si observamos estos mapas del segundo ejemplo y mis compañeras ya aportaron muchos elementos al respecto, el mapa de arriba muestra es el Atlas de Environmental Justice de Cataluña con Joan Martínez ayer y aquí se muestra la localización de la concentración de los conflictos ambientales, medioambientales en el mundo actual. Y si observamos este mapa y luego observamos el otro mapa que registra los conflictos armados y violentos que existen en el mundo. La siguiente diapositiva, por favor, de los conflictos, por favor. es muy fácil ver, es muy, muy fácil ver que prácticamente la concentración de los conflictos medioambientales y la concentración de los conflictos armados más graves casi se sobrepone por completo. Significa entonces que tanto el capitalismo como el colonialismo y también el patriarcado como ya relato muy bien Mónica que siempre son las mujeres las que sufren más por los conflictos medioambientales y también armados y prácticamente esa superposición es total lo que nos hace constatar que la economía política que tenemos actualmente ella conduce ella conduce necesariamente a la degradación de la biodiversidad a la conflictividad extremadamente violenta que luego genera otros grandes impactos repercusiones y desafíos como ya relataron mis compañeras. Siguiente Mónica puede terminar simplemente puede terminar con la presentación que vivemos en el estadio más avanzado del colonialismo y además en la época más capitalista y con más violencia patriarcal una época en la cual el colonizador devora al colonizado y lo que quiere es crear un esclavo reducido a algo paisajístico alguien que no se pueda quejar que no tenga voz y que ni siquiera tenga un idioma para pronunciarse un mundo donde las personas que se sienten o representan como femeninas que no son solo mujeres o chicas y que además abarca y que existen muchas otras identidades sexuales que no tienen nada que ver con la identidad sexual masculina agresiva o machista esas personas deben aparecer disponibles para ser ocupadas y manipuladas tras ser explotadas hasta la saciedad según yo lo veo aquí hay dos contradicciones principales en esta economía política la primera contradicción es la que existe entre el capital y la vida eso se basa en el androcentrismo del sistema es decir el hombre como macho viril es el que está en el centro de todas las cosas hay dos grandes efectos de este sistema entre el capital y la vida primero se ha transformado todo el trabajo el trabajo que es una actividad productiva se ha transformado en una mercancía a partir del instante en que el trabajo se transforma en una mercancía deja de tener valor porque el trabajo solo tiene valor social si se considera dentro de la esfera de producción capitalista así que todos los trabajos que no encajan en esto o bien no se consideran trabajos o se les define como trabajos no productivos por eso muchos de los trabajos que hacen las mujeres o que llevan a cabo las chicas en todo el mundo ni siquiera se considera trabajo sino una parte de su naturaleza y aquí quiero recordar a Amaya Pérez Orozco es una gran feminista vasca que habla de la ética reaccionaria del cuidado y decía que se iguala a mujeres y trabajo reproductivo como si fuera una parte de nuestra naturaleza y por otro lado y aquí yo no estoy de acuerdo con la mayoría de feministas creo que esta invención de la idea de trabajo reproductivo sobre todo sirve para justificar la reproducción de las condiciones de acumulación de capital según yo lo veo todos los trabajos que tienen que ver con los cuidados y no me refiero solo en la esfera doméstica ni en la esfera de la comunidad ni política pues todos estos trabajos producen vida incesantemente y deberían ser considerados trabajos productivos y no trabajos reproductivos y la segunda contradicción es la que existe entre el capital y la naturaleza esto revela el antropocentrismo de nuestros sistemas contemporáneos los que somos de campo y yo soy de campo tanto en Angola y en Mozambique y además en Portugal también trabajo mucho con agricultores sabemos que la tierra es nuestra matriz es lo que nos sostiene e insistimos en llamar a esta matriz naturaleza la conversión de la tierra en naturaleza y pasado a entorno y por lo tanto con la posibilidad de ser mercancía creo que es el primer síntoma destructivo de este sistema porque además es un sistema que genera violencia para poseer y dominar la propiedad de la tierra tal y como yo lo veo tiene que ver con una fase de violencia capitalista patriarcal y colonial y que no solo quiere dominar sino también reestructurar es decir esta relación con lo que convencionalmente llamamos naturaleza como si fuera otra cosa que está aparte de nosotros es lo que yo llamo antropocentrismo del sistema la ecología política nos demuestra que el mundo es finito y que la economía no es circular es decir que no es capaz de reproducirse infinitamente sin generar pérdidas y degradación por tanto la comercialización progresiva de todo en concreto de la tierra del suelo del subsuelo del aire además a unos niveles que nunca antes habíamos visto todo esto está provocando una violencia cada vez más degradante y mortal en todo el mundo y creo que el cambio climático forma parte de ello termino diciendo cuáles son los principios que yo creo que deberían regir una apuesta ecofeminista y que podrían ser utilizados como vía de acción primero la vida es pluriversa y todas las formas de vida son interdependientes dos no es la naturaleza la que nos pertenece al contrario nosotros pertenecemos a la naturaleza esa matriz vital tres los cambios de la vida son tareas de todas y todos los cuidados de la vida son tareas de todas y todos y no tiene sentido condicionar los cuidados de la vida sea donde sea en algo que pertenece de manera intrínseca a las mujeres y a las chicas cuatro la explotación y violencia a los seres que se consideran femeninos es una parte estructural del mismo sistema que desprecia la vida y pone en el centro el ánimo de lucro luchar contra las violencias ejercidas contra las mujeres es parte de la lucha y eso produce también cambios y emergencias climáticas cinco no se puede cambiar el clima sin cambiar el paradigma colonial capitalista y patriarcal en el cual se base y la guerra y la muerte contra la tierra y la vida y todas sus formas y por último no hay soluciones individuales solo vamos a sobrevivir sobrevivir en colectivo y en comunión como decía el gran maestro Freire y lo que más deseo es que con esta pandemia nada sea como antes sino que todo cambie para que podamos avanzar con la vida gracias muchísimas gracias Teresa por tu por tu intervención y por plantearnos estas contradicciones estos estos retos que al final creo que has acabado con una cuestión que es muy clave que solo podremos afrontarlos en comunidad y que bueno es esencial plantear esto desde la transversalidad no podemos dejarnos el enfoque de género no nos podemos dejar el enfoque anticapitalista hay un montón de luchas que se tejen juntas en esta cuestión antes de bueno para seguir de hecho hemos escuchado las tres ponentes que nos acompañan durante la charla de hoy y ahora pues para iniciar el debate me gustaría empezar planteando algunas preguntas a las mujeres que nos han acompañado volveremos a empezar si os parece al inicio veo que Beatriz conecta su cámara bueno es una cuestión que se ha ido tratando con las intervenciones de Teresa de Mónica que tú también has planteado y es una pregunta igual un poco catastrofista pero esperemos que la respuesta no sea tanto bueno básicamente vemos que lo peor de la crisis climática está por llegar los indicadores nos hacen temer bastante al futuro y la pregunta es básicamente si tú crees que se esperan olas oleadas de personas refugiadas climáticas a las puertas de esta Europa fortaleza o también como poniéndolo en contradicción o en comparación con las migraciones interiores que mencionabas antes y también puntualizar un poco en lo que serían las migraciones climáticas estas sí y no tanto causadas por desastres así que os recuerdo que para esta segunda intervención tenéis unos diez minutitos más o menos para dejar paso al debate al final pero Beatriz tuya es la palabra muchas gracias Sandra pensaba que tenía que responder en dos segundos vale en relación con esta pregunta sobre las cifras o sobre si hay que esperar oleadas de personas recupiadas climáticas atravesando África para llegar a Europa yo creo que la respuesta es que no si bien como tú decías es verdad que las consecuencias de la crisis climática están todavía por llegar y que al menos en el norte global que en el sur se vienen sintiendo ya desde hace muchísimos años estas consecuencias de la crisis pues sí sí que están siendo graves y se espera lo peor pero realmente igual que no hay un vínculo determinista claro entre cambio climático y conflictos tampoco lo hay entre cambio climático y movilidad humana si es verdad que induce la movilidad humana y que afecta pero pensemos que también hay situaciones de inmovilidad que muchas de las personas más afectadas o en situaciones de mayor vulnerabilidad no pueden desplazarse aunque sepan y aunque se estén viendo afectadas por los impactos de la crisis climática aparte como comentábamos en el aprovecho para decirlo ahora lo compartiremos en el podcast de la Escuela Cultura de Pau que justamente hizo sobre este tema pues comentábamos esto justamente que realmente el viaje largas distancias desde África hacia Europa es caro económicamente aparte de otros costes no económicos pero no todas las personas afectadas por la crisis climática van a poder permitirse ese tipo de viajes realmente las migraciones climáticas como comentaba en mi presentación ocurren en su mayoría dentro de los estados y esta tendencia es así en casi todos los países del mundo si es verdad que también hay casos internacionales y que algunos han sido muy mediáticos como el caso del señor que solicitó asilo en Nueva Zelanda siendo el pequeño archipiélago de Kiribati pero la mayoría realmente ocurre dentro de los estados para mi gusto realmente esta perspectiva de cifras apocalípticas de pensar que son oleadas de personas migrantes atravesando el Mediterráneo y el Atlántico por llegar a Europa por causas climáticas es demasiado simplista y además como les digo carece de evidencia empírica real la mayoría de los estudios lo demuestran que claramente estas movilidades ocurren dentro de los estados muchas si pueden vuelven a sus hogares aparte la considero peligrosa yo entiendo que los medios de comunicación y desde las organizaciones de la sociedad civil llame la atención y para llamarla todavía más utilicen pues refugiados climáticos el primer refugiado climático oleadas de refugiados climáticos pero en el contexto geopolítico en el que nos encontramos y estos problemas de las derechas racistas y xenófobas que están gobernando en muchos países y con voz y voto también en muchos de estos pues es un peligro porque están abordando este tema desde la seguridad y lo consideran como una especie de apoyo o de argumento a favor de cerrar fronteras y de militarizarlas porque por ejemplo dentro de la Unión Europea se considera que las migraciones climáticas son una amenaza para la seguridad de la Unión Europea no se considera que hemos contribuido a que esto esté pasando en terceros estados fuera de la Unión Europea y que pues parte de lo que está pasando ahí es culpa del modelo de desarrollo de crecimiento y de este monstruo de tres cabezas alimentado por el norte global que comentaba Teresa ahora sino que lo que se viene trabajando es como si fueran un peligro para aquí y que entonces pues lo que tenemos que seguir haciendo es pues lo que está pasando en Canarias que es dejar a las personas que quieren solicitar asilo ahí aisladas totalmente o dejar que mueran en estas travesías tan graves y tan perjudiciales para para la vida para las personas afectadas y para bueno las personas en situaciones de más vulnerabilidad aquí en la les comparto he visto que habían compartido el podcast y les quería compartir este pequeño artículo que hicimos en la que publicamos en el blog de migraciones climáticas que les comentaba antes que justamente hacemos una pequeña reflexión sobre el mito de las cifras apocalípticas y las consecuencias perversas que tienen las condiciones políticas y en favorecer esto que les comentaba de las políticas de la securitización de las fronteras por si les interesa leerlo y también quería compartirles que no sé si lo han hecho ya pero aquí estos son los informes de la Escuela Cultura de Pau que no sé si hay algunos de los componentes que lo han escrito pero bueno que los estuve revisando antes y también para preparar la presentación de hoy y que son súper interesantes entonces si les interesa este vínculo entre crisis climática y conflicto desplazamiento y género pues LASI los invito totalmente a que los revisen porque la verdad que están muy bien y pueden profundizar hay ejemplos concretos y creo que están muy bien creo que por ahora más o menos he contestado no sé si es así sí perdón que no encontraba el botón sí de hecho yo me guardo una pregunta para el turno de preguntas para hacerte pero bueno vamos a seguir un poco los tiempos si no sabes que las fronteras evidentemente entre unas causas migratores y las otras son muy difusas y las consecuencias políticas que esto puede tener Sandra se te está cortando un poquitito pero me guardo mi pregunta ¿me oís bien? ahora sí vale bueno digo que me guardo mi pregunta para después siguiendo con el orden de intervenciones me gustaría volver a Mónica Mónica Vargas tú nos hablabas de de bueno de esta responsabilidad del norte global de estas grandes empresas este neocolonialismo que no que no acaba y hablabas en un momento de la impunidad que tienen estas bueno estos crímenes climáticos y un poco ligando con esto y con esta duda como base me gustaría preguntarte si tú crees que el litigio estratégico la litigación en tribunales es una buena estrategia para para luchar contra la crisis climática y por la justicia climática o no no sé qué pienses tú muchas gracias Sandra este pues a ver yo diría que el tema del litigio estratégico es algo que se está explorando actualmente por tanto es difícil saber hasta qué punto es una herramienta que realmente va a ser útil existen muchos esfuerzos al respecto entiendo también que en casos por ejemplo como el de la Vale en Brasil y nuestras compañeras del MAVI estarán también en las jornadas quizás lo comentarán es algo que se está explorando la experiencia que nosotras tenemos tiene que ver más con intentar digamos establecer un marco global que implique que no necesites pasar por esas opciones sino que tengas bueno que tengamos todas las herramientas a nivel global para digamos darle un toque final a la impunidad quizás contarles que bueno un caso hablamos de emergencia climática un caso que es como paradigmático pues ese por supuesto el de Chevron Texaco en Ecuador que reúne todas las características de la impunidad más de 20 años de juicio todos los niveles de la justicia ecuatoriana que condenan a la petrolera estadounidense a pagar más de 9 mil millones de dólares a las comunidades afectadas en la Amazonía ecuatoriana quizás comentar las comunidades siguen muriendo hoy por hoy después de de años por las causas de la contaminación y sin embargo esa esa digamos esa justicia ecuatoriana con toda su potencia no puede lograr que se ejecute la sentencia y entonces bueno es realmente un ejemplo de cómo las transnacionales acuden al velo corporativo y acuden al sistema internacional de arbitraje que he comentado antes y hoy por hoy es Chevron la que ha acusado al estado ecuatoriano ante un tribunal de arbitraje internacional por tanto quien hoy es juzgado finalmente y condenado es el estado ecuatoriano por haber dañado la imagen de la empresa básicamente entonces como el sumum y el pisol de la impunidad de este caso Chevron entonces quizás decir que trabajando también con las y los afectados del caso Chevron y multitud de otros afectados este en el mundo hemos ido construyendo digamos este espacio que tiene que ver con una construcción de derecho desde abajo para cuestionar algo que es clave antes me he referido a la a la impunidad pero quizás comentar que esta impunidad se debe al hecho de que tenemos un sistema internacional de derechos humanos que es un derecho blando por el momento en lo que atañe a las violaciones por parte de las empresas transnacionales y a la vez el sistema internacional de arbitraje y el régimen de comercio inversiones que implica un derecho duro es decir sanciones reales les decía antes de miles de millones de euros es la pura realidad de ese calibre son los casos en los cuales las empresas pueden demandar a los estados pero este desequilibrio esa simetría que hay es lo que estamos intentando desmantelar desde esta campaña global desde que estoy facilitando y hay bueno multitud de otros actores que están empujando a ello ¿dónde lo hacemos? lo hacemos en el marco de las Naciones Unidas del Consejo de los Derechos Humanos y se trata de crear un instrumento jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos entonces ¿puede eso ser útil para el ámbito de la justicia climática? absolutamente absolutamente porque si logramos que existe ese tratado que tenga dientes como dice nuestro querido jurista Juan Hernández Urizarreta que sea un tratado con dientes lograríamos realmente que hay un acceso a la justicia para los afectados y estaríamos como ampliando el espacio del derecho desde abajo no es una tarea fácil porque como les decía hay un proceso también de acaparamiento empresarial o captura corporativa muy clave dentro de Naciones Unidas que vemos nosotras pero luego rastrando la historia vemos que desde Allende es algo muy patente dentro de Naciones Unidas toda la historia de Naciones Unidas de hecho es una historia de captura corporativa pero sí que pensamos que es un camino a recorrer aquí en Cataluña hay propuestas similares digamos en toda Europa hay propuestas de leyes algunas vigentes algunas en proceso otras en discusión en Cataluña estamos construyendo un centro de recursos un centro de evaluación del impacto de las empresas transnacionales activas en Cataluña o catalanas por sus impactos en el sur global que sería una de las patitas digamos de este proceso de normas vinculantes aquí desde Cataluña y tenemos un proceso de ley actualmente bueno todavía no entra en vigor pero eso se está construyendo hay otras iniciativas como por ejemplo la de esa de los grandes contaminadores deben pagar se llama ahora voy a pegar el enlace en el chat que tienen que ver con pedir específicamente a los a las grandes empresas que digamos que paguen por lo que están contaminando y que sean que los grandes contaminadores sean considerados jurídicamente responsables por los daños que están que están cometiendo y además que se rechacen a la vez las falsas soluciones a la crisis climática yo creo que esas propuestas que van a poder ver ahí en el chat desarrolladas por algunas compañeras también de la campana global de corporate accountability son un avance importante pero creo y realmente insisto mucho en esto creo que si no logramos amarrar digamos con este tratado vinculante al conjunto régimen de comercio inversiones y a las otras iniciativas que protegen los intereses empresariales será difícil sostener nuestras luchas contra la justicia climática yo bueno me quedaría ahí y bueno evidentemente queda atenta a más preguntas o al debate gracias muchísimas muchísimas gracias Mónica bueno de hecho es el debate este que siempre se tiene de si se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo y vemos que si no construimos una base para el cambio desde abajo a la izquierda pues estas luchas van a ser difíciles de llevar a cabo y me parece interesante que todas las intervenciones y todas las respuestas van un poco en la línea de esa transversalidad y de atacar a un mismo conflicto desde diversos puntos de vista y por aquí también me gustaría entrarle a la pregunta que quería hacerle a Teresa tú en tu intervención has mencionado cómo afecta este neocolonialismo esta crisis este expolio a diversos tipos de personas a diversos según el contexto entonces me gustaría preguntarte cómo cómo se ven afectados los diversos ejes de desigualdad hemos mencionado el género pero también el eje urbano rural las personas racializadas según su clase social el acceso a la cultura cómo se afectan estos diferentes ejes de desigualdad a conflictos ambientales como los que podéis tener en Mozambique concretamente en el caso de Cabo Delgado gracias Sandra gracias Sandra no sé si lo saben pero en 2019 y 2020 ocurrieron unos sucesos y unos desastres naturales graves pero bueno a mí no me gusta llamarles desastres naturales porque no son naturales fueron un par de ciclones tres de hecho dos en 2019 y uno en 2020 los cambios climáticos en Mozambique ya se notan ya se sienten y con mucha intensidad sobre todo en esas regiones donde hay una fuerte extracción de recursos naturales aquí sentimos ese cambio climático por ejemplo tanto en las zonas pesqueras donde hay mucha extracción también de sílica y donde se destruye toda la estructura de la costa y eso esa extracción de sílice aumenta la gravedad por ejemplo de las inundaciones que llegaron con el ciclón Idei todo el centro de Mozambique quedó por debajo de agua e incluso del agua incluso llegó esto a Zimbabue o sea atravesó todo el país y luego en la zona norte en Cabo Delgado casi todas las infraestructuras fueron destruidas por el ciclón Kenet esto fue en abril de 2019 en 2020 además llegó el ciclón Eloís que destruyó lo poco que se había mantenido en pie tras esos dos ciclones anteriores ¿cómo impacta eso en los ejes de desigualdad? como preguntaba Sandra bueno voy a dejar encima de la mesa dos o tres ideas en Mozambique para empezar tenemos 30 millones de habitantes de entre ellos el 80% aún viven en el campo en zonas rurales y allí no tienen ningún tipo básicamente de infraestructura ni de educación ni sanitaria segundo dato importante la mayoría de mujeres se responsabilizan por el cultivo de alimentos son ellas las que lo llevan a cabo y las responsables de poner la comida sobre la mesa en la familia y esto además abarca todas las edades de la mujer durante toda su vida ellas son las responsables de suministrar y poner la comida sobre la mesa también son las mujeres las que se tienen que encargar de buscar agua potable como en muchos sitios no hay infraestructuras pues el hecho ya de nacer mujer en Mozambique inmediatamente provoca y sobre todo si hay una emergencia ya sea una emergencia militar o climática eso coloca a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad a dos niveles primero porque no existen recursos suficientes y como no los hay pues se tiene se minimizan los recursos a los que las mujeres tienen acceso y segundo porque buena parte de la autoridad de estas mujeres en su mayor parte agricultoras y rurales pues su autoridad reside en las tareas que ellas llevan a cabo sobre todo en el campo de la comida y también en el campo de la producción de medicamentos a partir de hierbas y de recursos que ofrece la naturaleza en Mozambique todavía hay muchísima medicina tradicional medicina no occidental por llamarla de alguna manera que además el Estado lo reconoce como un sistema sanitario que existe en la sociedad esto quiere decir que cuando no se puede cultivar estas hierbas cuando no pueden producir estos medicamentos pues la autoridad de estas mujeres se ve reducida y destruida como estamos hablando de mucha gente porque mucha gente vive en el campo pues en ese eje urbano rural eso también afecta muchísimo a los hombres y a las mujeres pero como he dicho afecta mucho más a las mujeres que a los hombres en cuanto a los cuerpos raciales en Mozambique no estamos en los mismos términos porque de 30 millones de habitantes solo hay 5.000 de raza blanca existe eso sí muchísima diversidad de orígenes etnolingüísticos de hecho hay más de 40 lenguas en uso a pesar de que el portugués es la lengua oficial y lo que ocurre en esos ejes de desigualdad no tienen tanto impacto siendo por ejemplo si es un origen indio o origen de otro tipo porque la verdad es que en Mozambique tenemos muchísimas comunidades también indias suahilis y árabes pero realmente lo que ocurre en Mozambique como gran eje de desigualdad es el origen etnolingüístico es decir si la persona puede o no dominar la lengua oficial o sea el portugués ahí sí eso sí que es un gran eje de desigualdad en el país y que además se ve agravado por los contextos de emergencia porque todos los servicios de emergencia de administración pública todo el auxilio que se recibe se proporciona en portugués y si una persona no domina el portugués se queda realmente en una situación muy vulnerable y lo mismo pasa con las comunidades en el caso de Cabo del que es la provincia donde la guerra está más complicada ahora mismo allí tenemos una población de aproximadamente dos millones de personas de las cuales casi ochocientas mil es decir casi el 50% de la población están desplazadas han tenido que salir de su lugar de origen y de esas personas más del 60% son mujeres de todas las edades niñas ancianas mujeres de mediana edad así que se trata de una crisis humanitaria sin precedentes en la región de Cabo Delgado y allí no existe nada no existe apoyo humanitario internacional y además a día de hoy tampoco hay una política pública nacional que apoye esta situación humanitaria además no se está teniendo en cuenta no se están teniendo en cuenta otras soluciones que no sean la militarización del territorio así que en este caso se sobreponen diferentes crisis en Cabo Delgado porque recuerdo 2019 llegó un ciclón Kenneth arrasador después llegó la guerra tras ello la pandemia de la COVID-19 y luego 2020 otro ciclón gravísimo Eloís y la guerra sigue cada vez de manera más violenta así que ante esta situación y luego la extracción de rubíes también de madera también de mármol de marfil que es ilegal también de gas y petróleo hay mucho extractivismo eso continúa y esas poblaciones se tienen que desplazar y muchas de ellas son mujeres que continúan menstruando que además están en edad de la luz muchas de ellas tienen hijos tienen hijas muchas veces son raptadas y son víctimas de abuso sexual por ambas partes del conflicto y este eje de identidad sexual es muy importante para comprender esas desigualdades también por supuesto el eje rural urbano pero no hay que olvidar que la mayoría de gente en Mozambique vive en el campo y no tiene acceso ni a recursos públicos ni a recursos privados gracias muchísimas gracias a ti Teresa creo que con esta respuesta que nos has dado has respondido también casi sin querer a una de las preguntas del público yo la planteo igualmente porque creo que igual nos pueden salir más ejemplos más voces antes antes de plantearla me gustaría recordaros que nos quedan unos diez minutitos de mesa porque aunque teníamos que podíamos estarnos hasta las cinco y media pues dejaremos unos minutitos de margen antes de empezar la siguiente charla para que podáis estirar las piernas y bueno despejar un poco la cabeza dicho esto en diez minutitos me gustaría plantearos dos preguntas que van a ir juntas y si nos sobrara tiempo yo también tenía un par de preguntas pendientes como he dicho antes un asistente nos pedía que explicáramos un poco más en detalle la relación entre emergencia climática y violencia contra las mujeres ahora Teresa ha hecho una exposición que creo que lo ha dejado bastante claro pero os quería preguntar a las tres si queríais poner algún ejemplo más que para vosotras fuera bastante significativo y en relación a esto también nos preguntaban cómo romper la escalada de violencias contra el cuerpo de las mujeres y contra la tierra que vivimos en nuestras sociedades hoy y propuestas de cambios de solución colectiva son cosas muy amplias así que os dejo vosotras si queréis empezar con algún ejemplo que queráis poner sobre violencia hacia las mujeres relacionada con la crisis climática y algún ejemplo o alguna propuesta colectiva de acción colectiva para intentar enmendar un poco la situación pues les he compartido un informe que me parece muy interesante aunque no deja ser de estructuras importantes como es la UCN pero me parece muy importante porque es de los pocos informes que se centran justamente en cómo las violencias de género las violencias machistas aumentan en casos de crisis climática como la crisis climática aumenta diferentes formas muy variadas de violencias machistas y la verdad que cuando hacía un informe que publicamos hace en 2019 sobre migraciones climáticas y género este todavía no estaba pero me hubiera ayudado bastante porque ahí no hay tanto escrito específicamente en esto creo que justamente por las consecuencias de encontrarnos en esta situación patriarcal que también domina las investigaciones y la ciencia y que hace que se haya tardado tanto en visibilizar los impactos de género de la crisis climática como un ejemplo concreto también y para no extenderme más en este informe que les comentaba recogemos por ejemplo bueno el caso de las violencias físicas directas y las violencias psicológicas en tiempos de sequía lo que veíamos en un claro ejemplo en Uganda justamente era que en algunos casos las situaciones de crisis hacían que los hombres no tuvieran el trabajo que venían llevando a cabo normalmente incluso a veces la ayuda humanitaria hacía que se sintieran como que no servían para mucho y esto daba lugar a crisis de masculinidad lo que hacía que como no encontraban como mecanismo para explotar eso pues esto hacía que aumentaran sus formas de violencia alcoholismo hacia eso pues como siempre hacia las mujeres y hacia otras personas luego también otras formas de violencia que hay informes claros que lo visibilizan son matrimonios infantiles y también hay un ejemplo por no alargarme muchísimo de en Kenia perdón como un estudio que demuestra que en una comunidad masai aumentaba la mutilación genital femenina en casos de sequías extremas ¿Por qué? porque claro si le haces la mutilación genital a las niñas cuantos más jóvenes mejor pues antes tendrás una boca menos que alimentar en tu familia y es triste y bastante fuerte de entenderlo pero es una forma de visibilizar la realidad de que como la crisis climática aumenta las desigualdades y las situaciones ya dramáticas que se estaban viviendo con fuertes perspectivas de género y en este caso muy claro demostrado por este estudio como las niñas lo estaban sufriendo no me extiendo más para que puedan hablar las compañeras si tres comentarios yo insisto mucho en mantenerme en el proceso de devastación social ambiental global como marco y no tanto en emergencia climática creo que es parte del proceso pero de verdad creo que lamentablemente el bueno el espacio en el que estamos es más amplio entonces desde ahí quizás dos comentarios nosotros lo que les estaba relatando en México por ejemplo en términos de esas personas que van muriendo por enfermedades renales o cáncer etcétera lo curioso del asunto tiene que ver con el hecho de que quien tiene que asumir los gastos de las personas enfermas en esos corredores industriales son las propias familias eso es como parte de la injusticia en la cual están los enfermos tienen que pagar sus propios gastos y claro todo el cuidado de los impactos va a recaer sobre las mujeres principalmente en las familias entonces creo que ese peso es como un doble peso que cae sobre las mujeres aparte ellas mismas de sufrir las enfermedades tener que asumir el tema de los cuidados sin absolutamente ninguna ayuda ni reconocimiento de la responsabilidad de las empresas ¿no? entonces resaltar ese tema y otra cosa que quería resaltar es una experiencia muy hermosa en la que hemos estado participando que tiene que ver con la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre los Crímenes de Fronteras en Europa ¿no? que organizamos entre 2017 y 2019 2020 y 2019 y ahí había un eje de mujeres y lo hermoso fue que cuando les pedimos a las organizaciones de mujeres migrantes que presentaran digamos sus agravios ante el Tribunal el proceso que siguieron de consultas etcétera llevó a que en realidad lo que planteaban como agravio era el conjunto del sistema de reproducción social o sea hablando de sus derechos nos hablaban de problemas de educación en la migración de problemas de salud en la migración evidentemente estaba todo el tema de la violencia directamente sobre ellas pero yo creo que era el mejor reflejo era un espejo tremendo de hasta qué punto la mujer está insertada ¿no? y por tanto la violencia que se ejerce contra ella entonces el proceso de desplazamiento forzado y peor de criminalización de la migración ¿no? la mujer está absolutamente afectada pero pero y de ahí también lo bonito estaba a la vez siendo una actora clave asumiendo este gran parte del proceso de solidaridad y de cuidado en el proceso migratorio entonces teníamos testimonios de mujeres por ejemplo migrantes filipinas de la primera de las primeras migraciones de Filipinas de hace 40 años ¿no? y había instaladas en Grecia que tienen centros de acogida de las nuevas migrantes ahora en Grecia ¿no? este con un proceso claro de migrante migrante muy muy digamos este situándose en el ámbito de la autogestión ¿no? muy empoderado y mostrando que las mujeres son parte de la solución realmente en esto ¿no? entonces quería resaltar esto luego pegararé el chat el enlace al Tribunal de los Pueblos porque creo que fue un momento muy importante ¿no? obviamente la conclusión del tribunal fue que la Unión Europea estaba cometiendo crímenes contra la humanidad en sus fronteras muchísimas gracias Mónica no sé si Teresa querrías aportar algo a estas dos cuestiones que planteabas antes solo decir algo muy sencillo porque creo que en la situación de mucha violencia tenemos las mujeres es muy difícil de resistir pero es posible y las mujeres tienen una una historia de resistencia en la capacidad de resistencia muy grande porque son siglos de resistencia entonces yo estaba pensando cuando las escuchaba ahora en tres cosas que estamos haciendo que se hacen en Mozambique que es formas de micropolítica de resistencia es muy es muy muy difícil para resistir en muchas situaciones pero hay dos o tres cosas que las mujeres hacen una es juntarse muchas por centenas para pasar en dos tres días juntas y hablar juntas sobre sus vidas en las marchas pueden caminar días o pueden viajar en pequeños buses para llegar a un punto a donde están juntas por días para hablar de sus cosas compartir sufrimientos pero también alegrías danzar cantar entonces son momentos que no son políticas públicas muy grandes pero son momentos muy importantes de denuncia de empoderamiento de cada una de ellas una otra cosa que se hace mucho es transversal no solo en Mozambique en África también en Asia se hace mucho que son grupos de mujeres que hacen que ponen recursos en conjunto no sé cómo se dice en español puede ser plata pero puede ser también otras cosas como alimentos o puede ser otras cosas que necesitan y son grupos muy autodeterminados son ellas que deciden cuántas son quiénes son las personas que van a hacer juntas y después distribuyen a la vez los recursos para que cada una tenga en un periodo de tiempo más recursos para empezar un negocio para hacer un matrimonio en la familia hacer lo que quiera entonces es una manera muy interesante de poner mujeres juntas hablar de todo también de compartir recursos juntas y una tercera política que un poco más que micropolítica es una red de hombres mozambiqueños que están trabajando juntos con las mujeres organizando campañas muy interesantes todos los días por ejemplo cada uno de ellos ponen en Instagram como se habla el Whatsapp pequeñas pequeñitas mensajes pero cuestionando a los hombres no cuestionando a las mujeres poniendo cuestiones muy difíciles a los hombres para que piensen en las consecuencias de sus de sus actos entonces tiene un gran un gran impacto en todo el país porque todos los días hay una hay una pequeñita discusión a partir por ejemplo hoy era la situación era decir porque fuma es muy malo para la salud y tu esposa va a sufrir mucho si estás enfermo entonces piensa antes de humar entonces cosas muy sencillas que a nosotras nos parece una cosa poca pero en el contexto porque la resistencia se hace en contextos concretos son muy importantes para hacer romper con la violencia contra las mujeres y los cuerpos de las mujeres pero como dijo son son en una atmósfera tan difícil son cosas pequeñas pero importantes pero todavía no cambiaron todo no van cambiar todo claro gracias gracias por compartir el enlace de Yomin que es una es una gran organización africana de mujeres contra la minería en África invito a todas y todos de ver sus materiales que son fantásticos y que tiene muchas cosas gracias Mónica por compartir muchas gracias veo que hemos perdido a Sandra entonces me tomaré la licencia de terminar yo por ella muchas gracias por participar tanto a las panelistas como a las participantes asistentes hemos compartido un link por el chat para que valoréis la sesión y os esperamos en la siguiente sesión que empieza a las cinco y media aquellas que podáis participar o si no en la de mañana a las seis he tomado la palabra Sandra porque te hemos perdido por un momento y ahora de hecho creo que no te escuchamos pero muchas gracias por la moderación también y a todo el equipo técnico y a las intérpretes Sergio y Elena creo que lo estoy diciendo bien que seguro hemos hablado más rápido de lo que tocaba muchísimas gracias 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 por ver el video